En esta ocasión, resolveremos la lección 6 del bloque 1 del libro Desafíos Matemáticos Quinto Grado de Educación Primaria. La lección se titula Salón de Fiestas. El aprendizaje esperado consiste en resolver problemas de división con dividendos hasta de tres cifras. La consigna dice, organizados en parejas, resuelvan el siguiente problema. En un salón de fiestas se preparan mesas para 12 comensales cada una. Inciso A. Si asistirán 146 comensales, ¿cuántas mesas deben preparar? Bien. Vamos a hacer una división. Vamos a dividir los 146 invitados entre 12, que es la capacidad de cada mesa. Esto nos da 1 por 12. 12, nos sobra 2. Bajamos el 6. 2 por 2, 4. Para 6, 2. 2 por 1, 2. Para 2, 0. Bien. Ahí tenemos la pequeña operación. Bueno, nos da como resultado 12, pero sobran 2. Ahí aparecen los 2. Esos 2, ¿qué significan? Son los invitados que se quedan sin lugar, con esas 12 mesas. Por lo tanto, 12 mesas por 12 personas nos dan 144. Eso significa que esos 2 se quedan sin lugar. Esto nos lleva a la reflexión que se necesita una mesa más. Es decir, se necesitan 13 mesas. Entonces, ahí tenemos la respuesta. 13 mesas. Inciso B. ¿Cuántos invitados más podrán llegar como máximo para ocupar los lugares restantes en las mesas preparadas? Bueno, si multiplicamos las 13 mesas por 12 personas, nos da 156. Si hay 146 invitados, bueno, esos 2 que nos sobraron hace ratito que no tenían lugar, pues harían falta 10 personas más, ¿no? Para llenar la capacidad de esa mesa. Entonces, pues ahí tenemos la respuesta. 10 invitados más. Por los 2 que se quedaron sin lugar, hizo falta una mesa más, pero pues tiene capacidad para 10 personas más. Ahí tenemos la respuesta. Inciso C. Los invitados podrían organizarse en las mesas de tal manera que queden dos lugares vacíos en cada una. Verifiquemos. Esto nos lleva a una división de 146 entre 10. ¿Por qué entre 10? Pues porque deben quedar dos lugares vacíos. En lugar de 12, pues se ocuparían solamente 10 lugares. Esto nos da como resultado 14. Y nos sobran 6. O sea, se necesitarían 14 mesas. Y no hay 14 mesas. Por lo tanto, no se podría acomodar de esta manera. La siguiente pregunta dice, ¿y podrían organizarse para que quede un lugar vacío? Hacemos el mismo procedimiento. 146. Ahora entre 11. 146 entre 11. Porque debe quedar un lugar vacío. ¿Sí? Uno de los 12 posibles que tiene la mesa. Entonces, esto nos da como resultado 13. Y nos sobra 3. Entonces, esos 3, pues se quedarían sin lugar. ¿Sí? Bajo ese esquema de distribución. Entonces, tampoco se podría. La explicación. Pues ahí aparece una forma de explicar esto. Dice, ¿por qué distribuidos en 10 u 11 por mesa? Quedarían algunos invitados sin lugar. ¿Sí? Aunque, pues ustedes lo pueden poner con sus propias palabras. Inciso D. Una familia de cuatro personas quiere sentarse sola en una mesa. Es decir, no quieren compartir la mesa con otra familia. ¿Alcanzarán los lugares en las otras mesas para los demás invitados? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la mesa con dos invitados puede servir para la familia de cuatro? Recordemos que esa mesa 13 solamente tiene dos personas. Entonces, pues podría caber esa familia de cuatro elementos. Es un problema, pues, relativamente sencillo. Te invitamos a suscribirte a este canal y a compartir este material con alumnos, padres de familia y compañeros docentes. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.